Música ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Ya vieron qué grande está nuestro estudio? Como para meter a muchísima gente que venga. ¿Quieren venir a ver? Es impresionante las cámaras. Les juro que eso que vieron tan largo es de dos metros. Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? En dos pasos llegó el caramarógrafo aquí. Así se va uno con la pinta. De muchas cosas. Luego, ¿se acuerdan cuando veían, no se cuenta, el programa ese que había antes que era siempre en domingo? Y eso es así con muchísima gente. Bueno, eran un estudio de aquí, de Televisa, que también ve... ¡Grande! ¡Adiós! ¡Esto es una mentira! Por eso les digo, todo el mundo cuando viene a México dicen, ¡ay, queremos ir a Televisa! Es muy padre venir a Televisa porque puedes ver todo, todas las maravillas que hacen con la televisión. Pero también te puedes llevar una desilusión porque resulta que las piedras son de hielo seco, no pierden, no pesan. ¡Qué furcio! ¡Ay, hasta atrás! ¡Está aquí atrás! ¡Qué furcio! ¡Estétera, etcétera! ¡Es furcia! ¡Mira qué guapo el furcio! ¡Que el furcio se nos va! Oigan, pero sí es cierto, este lugar es muy, muy mágico. Y, este... Ahora les voy a decir que se me fue la onda. También a todo el mundo se le va la onda aquí. Y, gracias a Eva que me peinó tan lindo. Bueno, veanme por favor mi peinado del día de hoy. Muy bien. Eva, gracias por tu talento, que esta peluca me ha quedado muy bonita. Un beso a todas las borrachas y pirujas. A todo el postíbulo de maquilladas y peinados. ¡Ay, mentira! Un beso. Hace mucho que no me ahogo ahí. Gracias, Yolanda, por no mandarme a la pecera. Si te portas mal, te mandaré a la pecera. Oigan, les voy a leer algo. ¿Puedo? Sí. Me puse un poquito la cámara porque se me ve la papada. Gracias, Rey, ¿no? A ver, lee. José Antonio Maca Aibar. Dice, asunto inocencia. Una señora de edad muy admirada, una señora de edad, perdón, muy admirada en el pueblo porque era la única profesora de piano y de órgano, estaba cumpliendo 85 años y recibe una llamada telefónica del cura del pueblo notificándole que la visitaría en la tarde a su casa para felicitarla por su onomástico. Cuando el cura llega a la casa de la anciana, se da cuenta que sobre el órgano tiene la señora un jarrón de vidrio lleno de agua con un condón flotando. El cura no lo puede creer y trata de disimular así su asombro. Dice, oye, órale con esta. Luego de un rato y hablando sobre muchas babosadas, el cura le pregunta a la señora, oiga, perdona, hija, pero ¿podrías explicarme qué es eso? Apuntando al jarrón. Ah, claro que sí, padre. Mire, es maravilloso. El año pasado estaba yo caminando por el pueblo y de pronto vi un sobrecito en el piso que decía con letras muy pequeñas, colóquenlo sobre el órgano, manténgalo húmedo y prevendrá cualquier enfermedad. Y desde entonces, mi gripe me ha dado. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Bravo! Bueno, tengo que comprar uno, pero tengo que comprar uno, órgano no tengo órgano. ¡Ay, qué órgano! ¡Cling, cling, cling! Oigan, pues qué inocente, señora, tal linda. ¿Qué más? Que, bueno, que por favor, ¿no saben? Hay una mujer que las canciones que canta todo el tiempo, la verdad, como dice Yolanda, agarras una borrachera o traes algo de despecho. Y no es pretexto para agarrar la borrachera, es necesario. Pero están gruesas sus canciones, me encantan porque dice lo que nadie se atreve a decir, ¿ok? Con sus canciones. Esta señora es una que le ha dicho toda la vida, me estás oyendo inútil a su marido. Que esa frase se la robó Yolanda y luego de Yolanda se la robó Joanne José Origel. El caso es que el inútil lo traen para arriba y para abajo. Sí, un saludo a... ¡Ay, y les tengo que contar cómo salió la frase! Porque nos la contó y no me la contó en cámara. Bueno, me la contó otra persona. El me estás oyendo inútil, ¿saben cómo salió? Resulta que Paquita estaba trabajando. Paquita la del barrio, que es la que tenemos aquí como invitada en el programa. Estaba trabajando, cantando ahí en su... porque su casa está... Bueno, es una casa completa. Abajo está el bar. En el segundo piso está el restaurante. Y en el penthouse está su casa. Entonces ella estaba trabajando en el bar, cantando. Cuando el marido no había llegado, creo que la noche antes no había llegado o algo así. Y llegó y se quiso pasar así, ¡tin, tin, tin! De puntitas cuando ella estaba cantando. Y que voltea y le dice, ¡Me estás oyendo inútil! Y de ahí salió la frase que la metió ahora en todas sus canciones. Bueno, nos fuimos al bar, al restaurante, a la casa de Paquita, la del barrio. Y pues vamos, los invitamos. Gracias a Claudia, gracias a Paquita, gracias a la gente de la disquera. Y estuvimos ahí con Doña Paquita, la del barrio. La pasamos muy bien. ¡Va! Yo quiero, yo estoy muy emocionada porque tenía muchas ganas de platicar contigo. Eres una cantante que estás muy pedida en nuestro programa. ¿No? Has sido tú las provocadoras de mi alcoholismo. Necesito que me pagues una clínica porque por tu culpa. No, me da mucho gusto. Y no sabes cuánto, he disfrutado de tus canciones. Entonces, siempre que te hemos visto en la televisión, vemos a una Paquita, de repente un poco seria. ¿Así eres tú o es parte del show? Ya me he estado. No, así soy, pero pues se necesita conocer las gentes, ¿no? Para poder dialogar de otras gentes. Sí, claro. O sea que tienes que conocerlas para tú saber cómo es esa persona. Porque ni modo que te vas a reír sola, ¿verdad? Tienes que tener alguien que esté provocando, que te esté platicando algo. Pero tú, por ejemplo, no eres de las personas que llegas y platican, ¡Ey, buenas tardes! ¿Cómo han estado? ¿Bien? Y usted, nada. Entonces, sí te pregunto. Me cuesta mucho trabajo. Ahora, si hay confianza, pues sí. Si hay confianza, no eres Paquita, eres Periquita. No, no tanto. Pero Bart también ve a una mujer noble, a pesar de todo como noble. ¿Y qué te hace llorar, por ejemplo? Híjole, pues... Bueno, no todo, pero... Pues la vida de uno, los malos entendidos de la gente a veces. ¿Y tú solita, por ejemplo, lloras o también necesitas compañía? No, a veces lloro. Yo solita, sí. Cuando ves esa emoción y ese coraje, esos sentimientos de esas mujeres, que tú ya no los tienes, o sí los tienes, o te... ¿Qué pasa ahí? No tengas que decirles, muchachas, pues sí es cierto, la cosa está así de cabrona y todo, pero ahí les va esta otra. ¿No? No, pues, no importa que los esté viviendo yo, sino que ya pasé toda esa vida, todo ese tiempo ya lo pasé con mi matrimonio. Y cuando yo veo a una persona sufrir, pues, me da mucha tristeza porque me revoca a mí lo pasado. Y siempre que te dicen, ese no, ahí vas, ¿no? Con ese. Caes, a fuerza, caes porque... ¿De que caes, caes porque...? Las mujeres somos contradictorias. Nunca pensamos en lo que los padres nos dicen. Entonces, pues sí, es un poco difícil. Y a ti te decían, Paquita, no te vayas con el inútil. No, lo que pasa que, como tú me decías, cuando mi familia se dio cuenta, es que yo ya estaba... Más allá que para acá. Entonces, ya no había remedio. No hubo más que mi familia aceptar lo que había, ¿verdad? ¿Qué te puede hacer, qué le pueden hacer a Paquita para que se enoje de veras? Que digo, ahora sí, hijos de la fregada. Me molestan mucho las mentiras. Si tú me mientes, me caes gorda. ¿Y qué invento del hombre? Dices, ay, qué bueno que inventaron esta fregadera, porque si no, ¿cómo la hacían antes? Pues los aviones. Para mí es fantástico. ¿Es eso sí? Sí. Los aviones y los doctores. O sea, la medicina. Totalmente. Sí. ¿Tienes tú tu doctor de la cabecera y todo? ¿Te enfermas mucho o no? No, bendice Dios que no. No tengo derecho a enfermarme. Por el trabajo. Es que tú eres exigente contigo misma. Es que las áreas son cosas serias. Si no trabajan, ¿creen que están dióquis? No, es que, o sea, la vida ya te lleva así y el trabajo de nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuánta gente trabaja para ti? Más o menos, ¿qué calculas? ¿Cuántas familias dependen de Paquita a la del barrio? Yo creo que más bien trabajo para ellos, ¿no? Porque tengo mucho empleado. Mucha empleada ya en el rancho, aquí en el negocio. Entonces, pues sí, tenemos bastantes empleados. ¿Qué haces después de cantar? ¿Qué es lo primero que haces? Ay, pues, me vengo a sanar aquí algo. Me vengo a preparar mi maleta para el otro día. O sea, el chiste es estar bien. Estar, estar completo. Cuenta, ¿cuál es tu canción preferida, por favor? La que siempre cantas, que siempre te pides. ¡Rata de dos patas! Yo lo que me gustó fue, tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Primero, por coraje. ¿Por qué engañan a la gente? Por coraje, ¿por qué? Porque el pirujo te engañó. La segunda, por Gabrillo. Gabrillo. Le da por placer. ¡Ay! Están buenísimas sus letras, por favor. Oigan, ve lo que manda Gabriela Guzmán, que está muy bonito. Mándanos un giro. Mira, precisamente, Yolanda, de esto habla. Que con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Diversión, pero no la felicidad. Las drogas, pero no la paz. El armamento, pero no la seguridad. Medicinas, pero no la salud. Comida, pero no el apetito. Un crucifijo, pero no a Dios. Lujos, pero no la cultura. Y un asiento en la iglesia, pero no en el cielo. ¡Uh! ¡Maldito dinero! ¡Qué bueno que no tengo! ¡Aléjate de mí! Sí, es cierto, ¿eh? Muy cierto, desgraciado. Ay, oigan, luego nos ponemos, hay programas que nos ponemos muy sentimentalones y todo. Es como Paquita, me da... Bueno, dicen que no con todo mundo se pone sentimental. Y pues se puso sentimental con nosotros, pero que sí... Yo siento, siendo una mujer tan fuerte con sus canciones, es impresionante lo débil que también es, ¿no? Ahora con la pérdida de su marido, que ya hace un año que murió, como que con todo, y que era inútil, lo extraña. Y le entró el sentimiento con nosotros, ya me estaba yo sintiendo un poco mal. Pero bueno, como siempre, les traemos como son las cosas a ustedes, sin alterarlas ni nada. Entonces, no se me depriman, pero aprendan de lo que están viendo, de lo del cáncer, de lo sentimental de Paquita, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces vamos un poquito más con Paquita, la del barrio, que nos quedamos ahí en su... Bueno, no puede ser un beso a Claudia, también a todos. En su restaurante... Ay, yo me comí una milanesa buenísima. De este tamaño. Y le quería dar... Yolanda siempre pide lo... La verdad, siempre que vamos a alguna comida, a algún restaurante, Yolanda siempre, ¿sí o no? No sabe qué pedir del hambre que tiene, y siempre pide lo que está menos bueno. Y yo siempre pido lo que está más bueno, tengo esa suerte, tengo buen ojo para los menús. Y luego se quiere comer mi comida, no es justo, pero sí le doy hasta eso, ¿verdad? Comparte, Monserrat. Y te voy a decir algo. ¿Qué? Si amas a alguien, déjalo ir. Otra vez. Y si por casualidad vuelve, pregúntale, ¿por qué volvió? ¿A dónde se fue? ¿Con quién estuvo? No. Vamos, ese no es consejo, todo el mundo lo hace. Vamos con Paquita, la del barrio. No hay uno así que le tenga sentimiento y que de repente la cantes y hasta te saque la lágrima porque te recuerda a alguien o te desahogas cantando esa canción, cantándosela a alguien. No, eso sucede simplemente, viene el recuerdo a tu mente y es como si se lo estuvieras cantando a esa persona. La imaginación va muy lejos. No hay necesidad que esté la persona presente para poder sentir lo que uno siente. ¿Y a qué persona es esa la que te imaginas la mayoría del tiempo? A mi esposo. Sí. ¿Dónde lo conociste? Aquí en México. Oye, ¿y no se sentía cuando cantabas todas esas canciones de Rata de Dos Patas y todo, que todo el mundo le caía el saco, todo el mundo creía que se las cantabas a él? Bueno, es que era mi trabajo. ¿A qué edad empezaste a cantar, Paquita? Como a los nueve años. No te puedo creer, tú siempre quisiste que ser cantante, entonces. Sí. ¿Sí? Sí, ya. ¿Y quién te dio tu primera oportunidad o cómo fue que empezaste ya profesionalmente? Yo llegué haciendo dueto con mi hermana, empezamos ahí con el tío Plácido, en la fogata norteña. ¿A quién la admiras tú o a quién la admirabas tú? Pues a muchos. ¿Cómo quieres? Pepe Guiserro. No, mira, pues ahí estabas bien agarrada. Bueno, yo lo admiraba mucho. Además, yo hubiera sido más famosa mucho antes, porque él me iba a apoyar en mi carrera. Y ella se fue, ya. Se adelantó. Mira que acababa de abrir su negocio. Esta es la inauguración, grábala. Y fue algo que siempre quisiste hacer, poner un negocio así, un bar y un restaurante, donde pudieras cantar. Sí, porque yo conocí la mano de ser tapatío. Y entonces, pues, dije, si la señora Chuy tiene su restaurante, ¿por qué no? Sí, pues, cantaba yo, y yo, pues, hago mi negocio, ¿verdad? Claro. Con esa idea y, bendito Dios, pues. Bueno, acá está una pornográfica, ¿esta eres tú? ¿Qué haces con esa minifalda, eh? Ay, pues, son los vestidos de antes, fíjate. Lo que se usaba antes. Paquita, qué barbara. Ah, mira, acá también se le ve a pechuga. María Victoria. Sí, Paquita. A ti te deberían de ser pechuguitas, la del barrio. Bueno, cuando menos se hicieron de agarrarse. Cariño, y por favor, María, mándanos chistes buenos, por favor, porque nos están mandando puras, que pides, ya ves, Yolanda, no se calla la boca. María de Vega, un beso allá a Culiacán, que a Sinaloa, y qué bueno que nos estás tirando. Oigan, y a toda la gente que nos encontramos en la calle, en el aeropuerto, a donde andamos paseando. Ya no sean vagas, váyanse a su casa. No, pero muchas gracias por las muestras de cariño y que les gustan las hijas. Gracias, porque gracias a ustedes es posible este programa. Y les quiero decir algo. Oigan, y les quiero decir algo a los muchachos, me dijeron que me robé tus pantalones. Y no me los robé, así son de moda ahora, eh? Ay. Bueno, pensé que eran los míos. No, así vienen de moda, muchachos, no me estén agarrando a carrilla. Cierra tu sushi. Se le encogieron con las lluvias. Oigan, les quiero decir algo muy importante. Si aman a alguien, déjenlo ir. Si vuelve. Ahora vete tú para que veas lo que se siente. Ay, ya cállate. Sí, sushi, ya me harto. No estoy enojada contigo, mira, me va a dar la pata. Ay, ya cállate. Cree que la regañera. Dale la mano, hermano, dale la mano. ¿Sabes qué? Ahora sí. ¡Despedida! Ay, no debo, ¿cómo estoy? Vida. ¿Despedida el día de hoy, chistareta? ¡No, yo no! Busca el código civil y demándalo. Laura Pausini volvió cantando en inglés, tiene muy bonita voz. Ok, ok. Va, comprelo. ¡No lo compres! ¡Cómpralo, está buenísimo! ¡Despedida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Fuera! ¡Ciamos a algo! ¡Ciamos a alguien no merece tiempo, sosperte! ¡Ciamos! Gracias por ver el video.